Siempre está al servicio de nosotros, siempre tiene lo que nosotros necesitamos y tenemos una psicóloga que siempre podemos contar con ella. En el caso de mi hijo Manolo, él era un niño muy obediente y todo, pero en ese entonces vivía papá con nosotros. Él empezó a tener un cambio diferente de que papá se fue de casa. Se portaba muy malcriado y no me hacía caso. En el colegio a veces me mandaban a llamar porque Manolo se portaba muy malcriado con las niñas y con sus amiguitos. Darje era una psicóloga que ella siempre nos escucha y dice que nosotros calmemos nuestras defensas. Que ella no diga muchas más palabras, me porté bien y le haga caso a la maestra y que cuando alguien me estaba molestando que no lo moleste yo a ella para no golpearlo y no pegarle y decirle a la maestra. Ha sido un niño más respetuoso, un niño ya obediente, un niño lleno de amor también porque en él no había que... o sea, él sentía ese amor, pero no lo demostraba. Ahora no, ahora él ya lo demuestra. Entonces yo he visto el cambio en él y hasta las maestras han visto el cambio en él también. Le doy gracias a Dar por las cosas que él ha hecho por mí.